La vida es una sola y tienes que disfrutarla Y siempre gozarla, vamos todos, todos a bailar Y ahora nos preparamos para, mira lo que tú te harías Hay que bailar con alegría, el paso es un sinfusilía Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Redondo, redondo y de rodillas, de rodillas, de rodillas Redondo, redondo y de rodillas, de rodillas, de rodillas Mueve la cabeza donde pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza donde pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza donde pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza donde pone pieza, mueve la cabeza Con Sony Play Studio, otra vez.